yo quiero llevarme una carne que tengo ahí no un poquito pero yo no sé si yo estaré medio loco pero yo alcancé a ver una culebra aquí adentro dentro de la casa entonces esa culebra son de la pitón que le brindan a la gente yo quería sazonar algo con el sazón lo me hizo tú sabes que con eso que yo cocino me voy a la carne me da miedo y mira el sazón lo me hizo allí en el mueble donde yo lo uso y no quiero ir para allá porque yo alcancé a ver la culebra que se me metió padre para el mueble está bien así no si no con el palo de cova pisasela y no pisasela con el palo de cova pisasela coño yo no voy a llenar éxala para allá dale la cabeza déjame agarrarla la tengo aquí no me jola no coño la tengo aquí pásame el sazón lo me hizo sobre todo pásame el oreja no me el favor el oreja no coño maldita sea pero yo puedo ver el oreja no es el mismo esta pásame el oreja no me el morido asegúrate que diga lo que dijo como dice eso mismo son esas culebras me iba a matar a los otros si morimos me voy y coño no me voy a dejar de andar contigo también poco que coño oye pendejo de que murio eso fue verdad eso no es verdad yo creo quien? pendejo que vive, que dice de gran goma el de la goma? si que se murio? si que murio quien te dijo? creo que fue Fonso porque está zarando ese Fonso ha matado el barrio entero entiendo mentira no hombre, eso es mentira de Fonso porque yo lo he visto mañana lo vi, yo se lo dije, yo lo he visto mañana a pendejo el gordo, culón tiene un culo así y una barrigota y porque que Fonso dice que la gente porque está zarando por eso que me dijo ahorita vamos a llegar allí y le dije que no y escuché que estaba hablando muchísima mierda de ti Fonso en el barrio si se puso a murmurarte muchísimo pues está zarando, por qué no jodo con él dijo yo no vuelvo a estar bebiendo con Dios porque yo compro todos mis romos y él se lo bebe todo, se lo unta en el cuello se lava la mano está aroso coño, está hablando cómo tú crees que yo voy a hacer eso por eso cuando yo te doy tu jíbaro, yo no quiero que tú lo compartas con él, yo quiero que usted lo beba tú solo tu romo, bendito Dios tu romo, bendito Dios la 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 la